¡Hola! Así que volvemos con otro video para Saison Y hoy vamos a hacer un maquillaje de fantasía Un maquillaje para cuando te quieres hacer un cambio de look Para cuando te quieres ver como todos los días No es un maquillaje de fantasía así como cuando vas disfrazada No es un maquillaje normal, que si como vas a salir con unos amigos Tal vez a bailar, pero que no que te quieres ir que si con el ahumado normal O que si delineado y ya, sino que te quieres ver distinta Entonces esta es la propuesta que tenemos para ustedes Un verde espectacularcísimo, estoy enamorada Yo siempre estoy enamorada de todo, pero Un verde metalizado muy muy lindo Para todos los tonos de piel, la verdad les va a resaltar muchísimo Y nada, un poquito de delineador con escarcha o glitter Para que llame más la atención a su mirada en esa noche Que sabes, vas a tener como luces oscuras Entonces de verdad quieres resaltar aquí para que se note más Y ese es el look Ah, y les quiero contar de este anillo Este anillo también es de Saison, de sus accesorios Pero es hermoso Es otra cosa de la que estoy enamorada Y dice Love, creo que él también me ama a mí Entonces bueno, sí, ese es el look Si quieren aprender a hacerlo, sigan mirando Ok, lo primero que vamos a tomar es nuestra sombra líquida bifásica B-liquid en B-green Y estas sombras si no las conocen Tienen que conocerlas Porque las van a amar Son lo máximo, se fijan muchísimo Y da un color así como metalizado espectacular Y, ok, ahorita la ven así porque está como mezclada Pero cuando las tienen, si las mantienen que sí Así paradas o en una sola posición Les va a pasar algo horrible Que probablemente se van a asustar Y es porque las sombras son, como dicen, bifásicas Y es que se van a poner así Esta es otra, esta es la Aquamarine Y miren como las sombras se separan Entonces se ve como que un sedimento ahí horrible Y luego como que, yu, se me dañó la sombra Y no es que se les dañó la sombra, tranquila Está perfecta Sino lo único que tienen que hacer es batirla Y la hacen así Y la sombra se pone otra vez lista Y perfecta para ser utilizada Se pega un poquito Ah, me tiene dentro una pelotica La escuchan Sí, la pelotica les ayuda a batirla bien Entonces aquí está nuestra sombra lista para utilizar Esta vez vamos a utilizar la green Para crear nuestro look de fantasía Entonces voy a aplicarla con Mira que ella parece en verdad como un gloss la sombra Si la ven Esto es como la presentación Se parece muchísimo a los cocktail kiss Entonces Voy a utilizar este aplicador que ellas traen Y es buenísimo Porque ese aplicador me va a ayudar A crear la forma que quiero en mi ojo Pero antes de hacer eso Antes de hablar de formas en el ojo Voy a simplemente tomar esta sombra Y asegurándome de que la batí bien Porque si no la baten bien Va a pasar que van a tener como que más parte De la parte líquida Y no tanto de la del color Entonces no van a tener suficiente color como quieren Entonces la bato bien Y tomo mi aplicador Y voy a aplicarlo En todo mi párpado móvil Pero es importante Cuando apliquen el párpado móvil Lo mantengan cerrado Porque si lo abren Esta sombra como es líquida Como que es líquida Pero luego se seca Y al secarse da un color demasiado intenso Demasiado bello Pero si abren el párpado A mitad de que se está secando Se va como que a sentar en estos pliegues Entonces no queda bien Entonces es importante que mantengan Súper cerrado ese párpado Entonces vamos a hacerlo Así Miren ese color Que intenso Bellísimo Entonces en todo el párpado Y miren lo que les estoy intentando demostrar Si yo abro Párpado Como que se va a concentrar En estas rayitas Entonces es importante Cerrar Lo voy a aplicar Aquí en la parte interna Pegadito de las pestañas Todo Que voy a aplicarlo En todo el párpado Nada más De una forma así como Redondita Y voy a mantener ese párpado cerrado Dejando que eso seque Bastante Para que se mantenga ese color Es increíble Va a quedarles el color así tal cual Y va a durar Toda la noche Bellísimo Ok ya esta parte se me secó Y si bien puedo abrir mi ojo Y no se me va a marcar Si lo hubiera hecho cuando estaba mojada Se veía como Acumular en los pliegues Entonces Ahora voy a hacer Esta parte más en ángulo Y mi pincel Bueno aplicador Me va a ayudar muchísimo Este aquí Porque ya tiene como una forma en ángulo Entonces listo Está todo fácil de hacer Entonces simplemente voy a Como que Hacer una forma así en ángulo Guiándome Por mis pestañas Y mis cejas Puedo hacerlo Tan alargado Como yo quiera Tan grueso Como yo quiera Depende Sabes de la ocasión Si es una noche de fiesta Si vamos a bailar Depende de como te quieras ver Yo no lo voy a extender tanto Nada más porque Particularmente Siento que Hacerlo tan largo Hace que te veas como Muy muy dramática Y no me gusta ese look Pero si a ustedes les gusta Lo que a ustedes les gusta Les va a quedar bien Ok me estoy ayudando Con la puntica De este aplicador Nada más para hacer Esta parte más delicada Porque siempre les digo Que esto No puede ser nada grueso Porque si no se ve muy feo Y voy a subir un poquito Este color en la parte externa Y a conectarlo con ese ángulo Que estoy creando Aquí ya puedo usar Que si el lado del aplicador Es importante jugar Con ese aplicador Porque los trae Y fueron diseñados Para esta sombra Entonces es importante Jugar con él Porque Va a ser muy útil Entonces Aquí conecto Otra vez ayudándome Con la puntica No vamos a intentar Difuminar esto Porque esto es una sombra líquida No se va a difuminar Para nada Entonces lo dejamos así Para hacer un look Como fuerte Listo Ahora otra vez Con la puntica De mi aplicador Voy a conectar Este ángulo Lo que creé Con la parte inferior Del ojo Entonces voy a crear Esta línea verde Y lo voy a llevar Como hasta la mitad Del ojo Y conecto Ok Así que aquí está Mi sombra ya aplicada Está lista O sea pueden salir así Con su Bueno agregando luego Otras cositas Pero de sombras Ya estarían bien Nada más con su sombra Metalizada Su sombra líquida Y se ve espectacular Así les va a aguantar Perfecto toda la noche Y se va a ver muy lindo Porque si ven Como que hay colores Demasiado bello Pero si quieren También puedo agregar Un poquito más Y yo le voy a agregar Nada más por Por querer Nada más por cositas mías Y voy a tomar esta paleta 12 o'clock En Diva Time Y si ven Esta paleta Dentro de ella Tiene un tono verde Manzana Espectacular Entonces voy a tomarlo Simplemente con el dedo Porque ni siquiera necesito mucho Un poquitico nada más Y lo voy a aplicar Haciendo palmaditas O moteaditas Sobre esta sombra Metalizada Bueno sombra líquida Pero es metalizada Y nada más le da Como un poquito de dimensión Porque se ve el verde Oscuro Así metalizado por debajo Y este por encima Entonces se ve así como Bello También lo puedo pasar Por acá abajo Pero es muy poquito Estoy tomando Este es totalmente opcional Si tienen como Más tiempo Están listas temprano Y esta misma paleta 12 o'clock En Diva Time Voy a tomar Un tono Que es como Más cálido No es necesariamente El color carne No es marrón Sino que es como Un tono cálido Porque ya que esa sombra No la puedo difuminar Porque es líquida Entonces esto me va a ayudar A que se vea como que Está más unida Con mi tono de piel Entonces simplemente así Lo voy a repasar por aquí Más nada No tengo que hacer nada No tengo que hacer movimientos circulares Nada Solamente repasar por ahí Ahora voy a tomar mi Side Easy to Draw En Easy Black Nada para delinear Un poquito pegadito Mis pestañas Y esto va a hacer Que se vean más largas Y obviamente para la noche Que sea como más bonito El look Puedo alargar aquí Como una patica Y puedo hacer lo que estoy siguiendo Este ángulo Que ya creé Entonces es mucho más fácil Saber cómo lo voy a hacer Que si Para acá Para acá No sé qué Simplemente Sigo el que ya hice Para mis pestañas Voy a tomar la máscara Lash Extensive En Never End Black Una máscara negra Que se enfoca En dejar las pestañas Más largas Ok Y este siguiente paso Solamente se quiere agregar Como un toquecito De locura A su maquillaje Y es Voy a aplicar El delineador Glit Excess En Golden Excess Y es un delineador Con glitter O con escarcha Y es espectacular Yo lo amo A vuestros delineadores Con escarcha Para mí la escarcha Es lo más bello Entonces lo voy a aplicar En la parte interna Inferior Es donde deje esto Que no hay nada Entonces lo pueden dejar así O pueden aplicar Este delineador Por último En mis labios Voy a aplicar El Cocktail Kiss En Cranberry Champagne Y es un tanito Rosado Muy claro Pero cuando lo aplicas Queda casi transparente Entonces es chévere Para las noches Porque A veces Cuando salimos de noche Que si a bailar Es como un fastidio Estarte retocando El labial O por lo menos Para mí Entonces Esto está ahí Pero si se va cayendo No se va a notar Como que El maquillaje Dañado Ok así que está El look terminado Nuestro look de fantasía Básicamente utilizamos Las sombras Be Liquid En Be Green O sea Este verde espectacular Muy metalizado Muy lindo Para la noche Porque va a llamar Mucha la atención A sus ojos Entonces ya saben Que la sombra Que más utilizamos O la sombra Que más Necesitan utilizar Las otras son Completamente secundarias Es la Be Liquid En Be Green Las otras sombras Que utilizamos Son de la paleta 12 o'clock En Diva Time También utilizamos El delineador Easy to Draw En Easy Black Utilizamos otro delineador Extra Pero este delineador Es nada para traer Un poquito de brillo Un delineador Escarcha El Glitch Excess En Golden Excess Escarchita dorada Para las pestañas Utilizamos la máscara Lash Extensive En Never End Black Y para los labios El Cocktail Kiss En Cranberry Champagne Que si no les gusta el color Deberían nada Probarlo Por el sabor Sabe divino Divino De verdad se los recomiendo Sabe como Cranberry Champagne Demasiado rico Entonces bueno Otra vez el look Para su noche De fiesta De fantasía Es un look Supongo que es más de fantasía Porque no todas se animan A utilizar verde Pero anímense El verde funciona Si son morenas A veces las morenas Estén como más bien El color No importa Anímense Les va a quedar Súper bien el verde Y más por el acabado Ese acabado metalizado Es espectacular Siempre llama mucho la atención Y se lo utilizan así Como más enmarcando En el ojo Hasta la ceja Va a ser algo Que va a ser como No demasiado maquillado Sino que va a ser como Llamativo Pero sin que sea mucho Que es lo que siempre Buscamos en el maquillaje Que sea lindo Pero que sean ustedes La que resalten Entonces bueno Ese fue otro look Para nuestra serie de video Aquí en Saison Oficial Ya saben Nos vemos para el próximo video Hasta la próxima Chao Chau ¡Gracias!